Sí, la verdad que no queda nada. Es el domingo que viene, el domingo 11, a las 12 del mediodía, aquí mismo en el centro de jubilado de las 16 y 9. ¿Cómo es el tema de la entrada? Comentame un poquito, Johnny. Buenas tardes también para ustedes, para toda la televidente. Bueno, te comento, es un bono colaboración, no es una entrada. Este año vamos a cobrar un bono colaboración de 150 pesos. Nada, accesible para todo el mundo, para que venga gente. Esa es la idea. La idea de esta peña es hacerlo, si podemos, una vez por mes. La idea es juntar fondos para la ropa, para las vestimentas de todos. Como verán, somos muchísimos, somos muchísimos. Y la verdad que estamos bailando con la ropa que tenemos actualmente, pero queremos actualizarlos. Así que la idea es esa. Bueno, también vamos a tener buffet, vamos a tener de todo un poquito. De todo un poco, sí. Vamos a tener buffet económico. Vamos a tener pizza, vamos a tener empanada, vamos a tener choripán. Para la mesa dulce a la tarde. Porque, bueno, la idea es también que puedan traer los termos con el mate. A la tarde compartir un café, un mate. Va a haber tortas de ricota, pasta frola, un montón de cosas dulces, también accesibles. Así que todo lo que es buffet va a ser todo económico. Y va a ser un lindo día, obviamente. Seguro. Bueno, ¿en qué horario comienza y a qué hora terminará, más o menos? La idea es que comience a las 12 del mediodía. Queremos ser puntual porque tenemos muchos artistas invitados. Y terminaría a 19 horas, 20 horas a lo sumo, pero bueno, más o menos. La gente se puede acercar en esos horarios. Bueno, acá tenemos una integrante que la verdad que baila espectacular. Ella es nuestra bailarina. Nos falta una clase, porque nos falta una clase. Así que nuestra bailarina mayor que tenemos acá. Pero bueno, se lo merece de bailar, de actuar. Porque, ya te digo, llueve, truene. Ella viene igual, es presente siempre. Es un ejemplo. Es un ejemplo, tal cual. Y veo que también que todos la miman. Olvídate, sí. Acá le hacen hinchada, ella baila, le aplaude. Sí, sí, es terrible. Bueno, todos invitados. Nuevamente la fecha y horario. Este domingo 11 de junio, a partir de las 12 del mediodía, lo esperamos, lo recordamos, sí, que sean puntuales. Porque a la 1 comienza el espectáculo, sí. A las 12, para que vengan, vayan tomando lugar. Porque si no, se van a quedar sin lugar. Porque tenemos muchas entradas vendidas. Como les vuelvo a repetir, a la 1, a las 13 horas, arrancamos puntual con Sofía Medici, una cantante acá de San Clemente. Y después arrancamos, bueno, con el Pericón Nacional, con todas las instituciones y todos los demás invitados. Tenemos a un grupo que viene de La Plata, sí. Cuatro rumbos, que también desde el Centro de Jubilados de La Plata, que son 24 alumnos, o sea, 12 parejas aproximadamente. Tenemos a Hugo Coria, tenemos la presentación de Raíces Argentinas, que es el grupo de nosotros, lo del Centro de Jubilados, el grupo Añoranza. Vamos a cerrar con un poco de baile. Tenemos a Tango también, de Débora Latini. Sí, el de Débora Latini. Así que también pertenece al Centro de Jubilados. También van a bailar los chicos. En el momento que Hugo Coria esté cantando, ellos van a actuar. ¡Suscríbete al canal!